Todavía hay más vueltas de tuerca por mar Todo bien, todo bien ¿Se escucha bien ahora, Gaspar? Sí, 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 estaba un poquito con baja señal, pero ahí me moví ya está, ya está bien Se viene lo que somos, se viene lo que somos, se viene segundo disco de la banda ¿Y qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué son? Condición Humana Pregunta eterna, ¿no? Pero bueno, es un poquito un viaje entre todo este recorrido que venimos haciendo Este camino tan lindo de la música, del rock and roll Ya hace seis años que estamos tocando como banda Y bueno, el año pasado se nos dio de grabar este segundo disco Que nada, tiene un montón de cosas, un montón de invitados Un montón de maduración por parte de cada uno también Así que bueno, nada, estamos ahora presentándolo ahí en la 15 No sé si nombraste el lugar Sí, el espacio cultural ahí en Rivadavia, 5.400 Es un galpón en un primer piso que está muy lindo Ya habíamos tocado una vez en una fiesta Y nos dieron ganas de volver, así que bueno, nada, lo elegimos para presentar el disco Y bueno, con mucha movida Mucha movida de luces, de sonido, de escenografía, de invitados Queremos grabarlo también en el show en vivo Así que nada, con muchas expectativas, mucha energía La verdad que muchísimas ganas de que llegue ya Ya se van acercando los días Y estamos ahí, re manizando Y los ensayos me imagino serán bastante metódicos Porque bueno, es la presentación de un disco No es un show más, ¿no es cierto? Deben tener mucha energía y mucho laburo en esos ensayos también Sí, sí, ni hablar, ni hablar Bueno, por suerte nosotros en noviembre habíamos hecho el lanzamiento del disco Que fue en el espacio, en otro espacio cultural Que fue donde lo grabamos Que se llama La Comunidad del Sótano Es un centro cultural muy lindo en Paternal Y ahí hicimos el lanzamiento Que bueno, también ya veníamos ensayando Prácticamente de mitad de año a full Para que salga con toda Así que ya veníamos afilados Pero bueno, viste, el verano también corta un poco Con la ocasión de cada uno Así que ahora retomamos Y bueno, como te decía, se suman un par de invitados Amigos de otras bandas Algunos que estuvieron en la grabación del disco Otros que nos hemos cruzado O en la sala del sallo O en otras festivales Así que más que nada laburando eso también Caspar, ¿empieza una gira también después de este show? Sí, es la idea Sí, es la idea Tenemos algunas fechitas ya confirmadas por la provincia Ahí está Vamos a salir a tocar un poco por el oeste, por zona norte Así que sí, se viene un año de tocada El año pasado fue más de grabar De meterle Para cerrar también esa capa, viste Porque uno se pone a componer Se pone a ver arreglos Y el disco también como que le pone un punto Viste, a la cuestión Así que sí Ahora con el disco bajo el brazo Salimos La idea salía a tocar por todos lados Donde nos inviten Así que Nada, vamos por ahí Gaspar, ¿qué tiene de diferente este nuevo disco? Para nosotros o para el que lo escucha Para todos Para todos No, yo qué sé La verdad que lo que tiene Lo que yo rescato Es que tratamos de que haya una variedad de ritmos Digamos, con una base Rockera, rock and rollera Pero bueno Tenés temas que son más escas Tenés un blues Tenés uno que tiene un aire más tanguero Otro más funky Hay rasgos del reggae También como que tratamos De que haya una fusión Bastante copada Bueno, como decía Con una base igual Siempre rock and rollera Pero bueno Va por ahí Estamos indagando Viste también En cosas nuevas En estilos que Que nos llegan De las influencias de cada uno Así que bueno Ese es el condimento musical Y después bueno Las letras Tratamos también De que tengan contenido De que haya mensajes Que a veces pueden ser Reflexiones O a veces pueden ser cosas Que le pasan a uno O que nos pasan a todos En realidad En el día a día Y bueno Es un poco eso Sacar lo que uno tiene adentro Para compartirlo Y bueno Y disfrutar un poco De los momentos Que se viven Gaspar El material Que forma parte De lo que somos Son temas Básicamente nuevos O algunos temas Que también trajeron Del tiempo Digamos Es una banda Relativamente joven Pero ya tienen 5 o 6 años de vida Sí Mirá No, no La mayoría Lo sacamos En 2015 Muy poquitos Dos temas Fueron en el 2016 Pero la mayoría Son todos temas nuevos Había dos o tres temas Que teníamos por ahí Del 2012 Del 2013 Que viste como es Cuando grabamos El primer disco No estaban O sea Estaban medio verdes O no entraban Por una cuestión de lugar Así que Digamos Es así La mayoría Son temas Que fueron saliendo Estos últimos años Bueno Nos queda solamente Que nos invites Gaspar Entonces Para el primero de abril Si bien faltan unos días Nosotros vamos a estar Acompañando La difusión En las redes sociales Pero bueno Que mejor que vos Que sos parte de la banda Nos invites Para el primero de abril Allí Para acompañar La presentación del disco En sociedad Digamos Sí Bueno Están todos Más que invitados A ver a Condición Humana En la 15 Esta avenida Corrientes 5 4 2 6 Villa Crespo Esto es a partir De las 20 horas Va a tocar Camena También Como banda invitada La banda de Chechu Una amiga también Sí Mirá Chechu Manchini La conocemos De la sala La comunidad del sótano Sí Un lugar también maravilloso Que ya en otro momento Hablaremos también de eso La verdad que es un lugar Maravilloso también Espectacular Sí bueno Así que Nada Vivimos una gran fecha Entre amigos Familia Y bueno A rock and rollarla Desde ya también te digo Que hay entrada Para el programa Si quieren venir Se cuente Con Esa No hay problema Y si alguno más Se quiere enganchar Nada Nosotros queremos Compartir la música Y pasarla bien Entre todos Así que Bien Invitadísimos a la 15 El primero de abril Gracias Gaspar Sábado 1 de abril 20 horas Condición Humana Presenta su nuevo disco Lo que somos Avenida Corrientes 5426 Entradas en el mundo del rock Microcentro Locuras 11 Tiempo de estar Núñez Sammy Records Paternal La comunidad del sótano Paternal Muchas gracias viejo Bueno Un abrazo Gracias Nos vemos Hasta luego Condición Humana En el jardín de los Presentes Abriendo este capítulo 53 El disco ya se consigue Seguramente Ya en el show Ya estará Seguramente Es una buena oportunidad Una gran banda Está colgado en YouTube El disco completo Así que Si lo querés descargar Si no lo querés comprar Pero lo bueno Siempre decimos De paso colaborás Con la banda Porque viste todo el arte Lo que es Lo que se trabaja Así que Lo esperamos por acá También a los chicos Así que nos daremos Una vuelta El sábado primero Una buena oportunidad Tempranito Un lugar De que te voy a estar recopado Yo no lo conozco Así que Lindo lugar Para seguir descubriendo Espacio siempre Bienvenidos Soy la condición humana En el jardín de los Presentes Hacemos una tandita Y ya acá Los chicos de Parcos Y el fatalismo diletante Cambalea tu motor Sorpresa para vos Creas nuevas estrategias Para calmar la presión Pienso que todo es un circo Tanto cuento sobre el amor Caminar junto a tus miedos Puede ser la peor traición Abriste un gran paraíso Y otra puerta quedó atrás Tu vida cobró forma Y en un instante Perdió su lugar ¿Qué me está pasando? No existe la debilidad Oportuna presencia De una segura amistad Somos lo que somos O tan solo un reflejo del sol Que se muestra más brillante Cuando siento su calor Inseguro de hasta donde ha sido Rodeado de insatisfacción Derrapando la avena con ansias De que no haya un final sin pasión No permitas más frío Suficiente con un electrozo Esa estrella has bendecido Y ahora debes darte más tu calor ¿Qué me está pasando? No existe la debilidad Oportuna presencia Oportuna presencia De una segura amistad Somos lo que somos O tan solo un reflejo del sol Que se muestra más brillante Cuando siento su calor Abriste un gran paraíso Y otra puerta quedó atrás Tu vida coroforma Y en un instante Perdió su lugar ¿Qué me está pasando? No existe la debilidad No existe la debilidad Oportuna presencia De una segura amistad Somos lo que somos O tan solo un reflejo del sol Que se muestra más brillante Cuando siento su calor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.